Veremos a ver, David, porque no hay, con cualquier experto que le preguntas, ninguno se pone de acuerdo con otro. Es decir, cada uno opina de una forma en cuestiones legales, en cuestiones de imputaciones, en cuestiones de investigación. Sí que es cierto que desde el principio yo creo que es un gran escándalo, a pesar de que no se va a poder demostrar, creo yo, que ya hayan cobrado los árbitros. Es decir, pero este señor, como tú bien dices, han estado pagando hasta 7, 4 millones de euros por informes verbales, que no hay ningún informe escrito en el cual dijese o dijera lo que pensase, y que gracias a que hacienda, con estos 7, 4 millones de euros, que no saben dónde están y qué han hecho con ella, porque si recuerdas, la ex-mujer de Negreira ha hecho suerte un coche embargado y no tiene ningún bien más, que nunca tiene dónde caerse muerto y que encima familia tiene que dejarle dinero. Con 7, 4 millones de euros que decimos que ha cobrado con las facturas del Barça.